La guerra contra el Paraguay es una de las guerras más importantes que hubo en la región, sin duda para los cuatro países que combatieron esta guerra, sin embargo no hay la misma cantidad de estudios necesarios para estudiar esta guerra. Más bien lo que hubo, sobre todo en la historiografía argentina, es un vacío, se ha debatido mucho, se ha discutido esta guerra, pero lo que no hay son estudios académicos, investigaciones, que den cuenta de la composición del ejército argentino, de cómo fue la situación en el frente de batalla, de cómo fue el repliegue, cuál fue la composición y otros estudios por el estilo. Quien había avanzado en esta línea había sido Juan Carlos Garavaglia en los últimos años de su vida, lamentablemente a principios de este año falleció y no pudo continuar, pero lo cierto es que los otros estudios que se hacen en la actualidad sobre esta guerra, estudian la guerra lateralmente, es decir, las representaciones, los periódicos de la prensa alrededor de esta guerra, o los cuadros o las producciones audiovisuales sobre esta guerra. Pero no hay estudios sobre la composición social de esta guerra, que es lo que a mí me interesa trabajar, sobre todo la experiencia de los soldados en el frente de batalla. En mi investigación a mí lo que me interesa indagar, sobre todo es la composición social del ejército y la experiencia de los soldados en el frente de batalla. Para esto es muy complicado, porque realmente llegar a la voz de aquellos que eran analfabetos, que no tenían la capacidad de escribir, es muy difícil, por eso siempre hay que tratar de hacerlo a través de fuentes que hablan de ellos, que le ponen voz a estos sujetos. Entonces lo que trato de trabajar e indagar son las fuentes de los oficiales, las memorias del Ministerio de Guerra. Y bueno, estoy indagando en un fondo que ha sido muy poco trabajado, realmente ni siquiera está clasificado, así que todavía no me quiero meter demasiado a hablar de este fondo, porque es medio una incógnita. Pero bueno, tiene esa particularidad como siempre son los trabajos sobre los sectores populares, que hay que tratar de dar una vuelta alrededor de las fuentes para llegar a la voz de estas personas y a su experiencia. La historiografía de la guerra contra el Paraguay en nuestro país, la columna vertebral de esta historiografía fue contemporánea a los hechos, fue realizada por los mismos protagonistas de esta guerra. Por ejemplo, el propio Mitre, que se consideró el padre de la historiografía argentina, es el primero que sienta un eslabón sobre la historiografía de esta guerra, donde claramente la interpretación mitrista de esta guerra es la dicotomía entre civilización y barbarie, poniendo claramente el signo de la barbarie en el Paraguay, y lo que hay que hacer es tratar de rescatar ese país de la barbarie encarnada en el marical Francisco Solano López. Y esta lectura sobre la guerra es una lectura que va a ser hegemónica, por lo menos hasta mediados del siglo XX, con matices, con diferencias entre distintos autores, pero digamos que esta va a ser la línea argumental a partir de la cual se va a estudiar la guerra contra el Paraguay. Después viene el revisionismo, que tiene dificultades para analizar esta guerra, lo hace siempre a partir de pensar a Gran Bretaña como un articulador de esta guerra, pero lo cierto es que no avanza en investigaciones con fuentes acerca de la composición del ejército argentino, más bien se basa en las resistencias que generó esta guerra en el interior del país. Ahora bien, con la renovación historiográfica en la década del 80 y los 90, esta guerra no es trabajada, por varios motivos. Uno podría pensar que la guerra como tema en sí es difícil de ser pensado en una historiografía que se ha basado en un texto de Tula Perindongui, Una Nación para el Centro Argentino, que no piensa el conflicto social, no piensa la guerra. La guerra del Paraguay es simplemente un suceso más en la conformación del Estado argentino. No le interesa pensarla como tema, digamos, sino que es un elemento más de ese proceso. Entonces, como ese es el texto fundamental, padre de la historiografía de los años 80 y los años 90, no se originó después en ese campo historiográfico una pregunta sobre lo fundamental que fue esta guerra para ese proceso.